Hola, soy Viany Paola Sánchez López, estudiante de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy de Juchitán y soy becaria zapoteca del FUIC. Mi familia también es zapoteca, viven en Juchitán. Mi mamá habla zapoteco, mi papá también, mis abuelos. Mi papá y mi mamá sí tuvieron oportunidad de estudiar, son normalistas y soy la primera generación que sale a estudiar del estado de Oaxaca. Pues me he sentido muy bien acogida en la UNAM, creo que aquí las personas son muy respetuosas, muy tolerantes y sobre todo son súper atentas para apoyarnos en todo lo que necesitamos. Bueno, a mí me enorgullece mucho estudiar en la UNAM, creo que es una oportunidad y es realmente un privilegio ya que en el estado de Oaxaca pues no contamos siempre con las condiciones idóneas para estudiar y me dio mucho gusto tener la oportunidad de venir a la Universidad Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!